Gobernamos una Argentina condicionada por un acuerdo con el Fondo Internacional al que nosotros no fuimos a buscar la plata, plata que no quedó en la Argentina. Condicionada porque además le tocó enfrentar un momento global muy complejo de pandemia, con caída de 10 puntos del producto, un momento especial para gobernar porque nos toca enfrentar una sequía, la peor de la historia. Pero sepan que tenemos el coraje para enfrentar los problemas y el corazón vibrante para construir esa Argentina, el futuro que nos merecemos.